¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Abuelita, tenemos un regalo para ti. ¿Sí? Mi cama de Frankfurt está al llegar. ¿Una cama? ¡Sí! Es así de grande y tiene tres almohadas de pluma. Es para ti. Y también las mantas y todo lo demás, para que estés abrigada. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Abuelita! ¡Oh, oh, oh! ¡Claro, Clara! ¡No es posible! ¡Estoy soñando! ¡No es un sueño! ¡Yo puedo andar! ¡No! 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 ¡No!